Bien, estamos de vuelta, Jennifer. Vamos a transmitir información en este momento de lo que está sucediendo en las inmediaciones de la carretera central. Esta es a la altura de Casapalca, porque varios, un grupo de mineros de la empresa que opera en Cobrisa, Edo Errán, que es la empresa que opera la minera en Cobrisa, han bloqueado la carretera central en esta zona. Ahí estamos viendo imágenes de radio Inética, que da cuenta de este bloqueo desde muy temprano en la mañana. Recordemos que tres mineros quedaron atrapados hace unos días con un derrumbe de un relave en las inmediaciones de Pampa de Coris, en esta zona donde opera esta compañía minera, y al parecer son los mismos trabajadores de la misma empresa quienes ahora están tomando dicha medida. ¡Gracias!